¿Qué tal? Mis queridos clientes y amigos de mi hogar Sergio Díaz El día de hoy vamos a decirles o vamos a poner un video en el cual expliquemos las diferencias que hay entre un ratón y una rata ¿Ok? Porque muchos de repente cuando van empezando no saben cuáles son las diferencias o es más, no saben que son diferentes Entonces vamos a empezar primero con la rata, el nombre científico la que manejamos es rata norvejicus, o ratus norvejicus, perdón Es la rata común de laboratorio la que se puede encontrar en cualquier laboratorio La blanca en este caso puede venir tanto blanca como de diferentes colores, pero es la misma especie Lo único es que una salvina la blanca salvina En este caso, el ejemplo que se les puede dar es esta Para que nos vean, la pongo así porque era medio nerviosona Esta es la rata La rata es muchísimo más grande que el ratón La principal diferencia es que es muchísimo más grande Ajá Y después viene un ratón Esto es un ratón árabe O mus musculus Es el nombre científico Ok Digo, escogí los colores parecidos para que se den cuenta La principal diferencia es el tamaño Si se dan cuenta Que hay Los dos más o menos tienen la misma edad Tienen alrededor de dos meses de haber nacido Pero si se ve la diferencia La rata es muchísimo más grande El peso de la rata cuando llegan a nacer Un bebé Que en este caso son pinkies de rata Son alrededor de 5 o 8 gramos Y cuando llegan a una etapa adulta Normal Pueden llegar hasta los 200 o 250 De repente encontramos ratas de 350 gramos Que son ratas que ya fueron reproductoras Y que van saliendo Que ya tienen mucho tiempo Para llegar a esos pesos Nos tardamos hasta un año Igual de la misma forma Un ratón Músculos Puede pesar un gramo Y llegar a pesar en su etapa adulta 25 o 30 gramos Cuando son animales Que están criados para crecer Y para fungir como alimento Entonces llegan a ser más grandes Otra cosa es Una rata que llegue a pesar Más de medio kilo Más de 500 gramos 600 gramos Tengan cuidado Porque entonces puede venir Con muchos abscesos de grasa O puede venir demasiado O grasosa la rata Entonces no es buena tampoco Para darla de alimento Una rata que esté bien Puede ser que la encontremos Hasta los 300 o 350 gramos Si pasa es porque a lo mejor Ah, ¿sabes qué? Es una rata que acabo de sacar De producción Fuera de productora O es un macho Que me serviría como cemental Entonces sí pueden encontrar Esos pesos Pero más allá de De repente decimos A fuerzas 500 gramos Y va a estar súper barato No, el problema es Que son ratas Que ya vienen con abscesos Que ya están súper viejas Que ya no van a ser Muy buenas para alimento Tenemos que procurar la calidad Entonces Los ratones son recomendados Para serpientes pequeñas Y recién nacidas Y la rata sí ya es para todo lo demás ¿Ok? Después seguiremos Metiéndonos más en esto De cuál es mejor Y todo el relajo Pero simplemente La única diferencia Que nos va a funcionar Nosotros como alimento Es que El ratón va a ser Para serpientes muy pequeñas Y la rata ya va a ser Alimento para serpientes Un poco más grande ¿Vale? Cualquier duda que tengan Ya sabes Chequen nuestras Redes sociales Pregúntenos Este Y sigan pendientes De lo que seguimos haciendo ¿Vale? Que estén bien